Hola, muy buenas, bienvenidos al Rincón de Fran. Hoy os voy a enseñar de manera muy sencilla cómo vamos a germinar nuestras lechugas para tenerlas en maceta en casa y poder consumir nuestras lechugas en menos de un mes. Vamos a ello. Vamos a comenzar. Primeramente necesitaremos unas semillas. Estas semillas son de lechuga. Vamos a poder encontrarlas en cualquier sitio especializado de agricultura o en cualquier supermercado, en grandes supermercados, en la sección de jardinería. También podremos encontrarlas en sobrecitos. Habrán diferentes variedades de lechugas. Nosotros podemos plantar de la misma manera cualquier tipo de lechuga que queramos. Vamos a utilizar estos semilleros, que son los que yo suelo utilizar. Siempre digo que es bueno humedecer la tierra un día antes para evitar una vez que pongamos las semillas, como son tan pequeñas, si regamos directamente, lo que hacemos es que la tierra al flotar nos va a tirar nuestras semillas. Bueno, estos semilleros ya los he llenado de sustrato y ahora vamos a coger las semillitas con mucho cuidado. Hay que intentar siempre utilizar de este pellizquito que he cogido aquí de semillas menos de la mitad por semillero. Vamos a intentar poner el mínimo. Vamos a intentar que caigan unas 4 o 5 semillas de lechuga en cada semillero. Una vez que hayamos puesto nuestras semillas vamos a rellenarlas de turba con mucho cuidado un poquito por encima, como un pellizquito de sal ya que si las enterramos demasiado van a pudrirse y no vamos a conseguir que germinen. Siempre lo digo, intentemos conseguir el sustrato en sitios especializados no en cualquier bazar ya que no van a tener los nutrientes suficientes para que nuestras plantas germinen de manera adecuada. Una vez que ya hayamos enterrado las semillas pulverizaremos con agua hasta que queden bien humedecidas y esto lo repetiremos cada día. Bueno, nuestros semilleros comenzarán a brotar en unos 5 o 6 días comenzarán a brotar nuestras semillas de lechuga. Intentaremos siempre que queden 2 por semillero o sea, cuando vayan creciendo dejaremos las más fuertes e intentaremos dejar 2 por semillero las de mar las retiraremos. El semillero este debemos de ponerlo en un lugar que le dé muy importante la claridad del sol no el sol directo pero sí que le dé la claridad del sol. Es muy importante ya que si no le da la claridad del sol el crecimiento no va a ser el adecuado y no van a germinar de manera adecuada. En unos, como ya os he dicho en unos 6 días más o menos comenzaremos a ver los brotes pequeñitos y aquí yo tengo las mías estas ya tienen 15 días tienen 15-16 días y como veis ya están completamente germinadas y ya están listas para plantarlas. En un macetero de este tamaño podemos plantar fácilmente 4 plantas de lechuga cogeremos las plantas de lechuga con mucho cuidado y las sacaremos de nuestro semillero y con mucho cuidado haremos un agujerito y las plantaremos en la tierra. Muy importante que la turba nunca supere el ojo de la planta tienen que quedarse enterradas lo mínimo simplemente con que cubran el cepillón de nuestra planta sería suficiente ya que si la rellenamos demasiado la lechuga tiene el ojo muy bajo y al final se nos pudrirá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tendríamos nuestras 4 plantas de lechuga ya plantadas en nuestro macetero muy importante dejar este macetero que le dé bastante la claridad este macetero ya con el tamaño que tienen estas hojas ya lo podremos poner también al sol es bueno que también le dé el sol y bueno, importante regarlas cada día y estas plantas estarán en unos 10 días más en unos 10 días más las tendremos más o menos de este tamaño estas tienen ya unos 25 días las hemos plantado exactamente de la misma manera estas son lechugas de roble podemos hacer cualquier tipo de lechuga lo podemos plantar de la misma manera y la lechuga aunque esté tan tan juntas no se van a estorbar ya que ellas van a crecer van a caer sobre fuera de la maceta y en este con esta distancia es suficiente para el desarrollo de nuestras lechugas estas lechugas ya estarían listas para consumir en una semana y media más aproximadamente cuando pasan los 35 días estaríamos ya en el periodo de que podríamos consumir nuestras lechugas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de algo si os ha servido de algo y os ha gustado espero que me den like me comentéis y os suscribáis muchas gracias gracias